Y establecemos comunicación ahora con Cristina Elian Rosa, Secretaria Técnica del Consejo Técnico para la Reconstrucción Mamaria. Gracias de antemano por estos minutos, Cristina, y por ayudarnos a entender un tema tan importante como es el de prevenir el cáncer de mama. A ver, déjame entenderlo así, ¿es un cáncer que crece, es una enfermedad que crece de manera constante? Sí, así es, Paco, muchas gracias por la oportunidad, sobre todo en este día que tenemos que tener muy consciente que estos días son importantes porque nos recuerdan qué nos falta por hacer, qué tenemos que hacer, y en el caso de las mujeres, muy claramente que año con año tenemos que llevar a cabo después de los 40 años la mastografía. Pero más que nada, déjame decirte, es un tema del que hablamos mucho, está en boca de todos, pero ¿por qué no bajan las cifras? ¿Por qué seguimos teniendo cifras tan altas y con diagnósticos tan tardíos? En el caso de México, la mayoría de los diagnósticos se dan en etapa 3, es decir, cuando la enfermedad está avanzada. Entonces, no es falta de conocimiento, falta de acceso a los servicios, lo que queremos es que las mujeres estén conscientes de que a todos nos puede pasar, y sobre todo la cifra que decías, está aumentando, pero también la supervivencia aumenta. Cada día hay más tecnología y esta supervivencia es con mayor calidad de vida. Por eso es que este año celebramos que en el tema del sistema público de atención, es decir, IMSS, ISTE, las que se atienden a través de IMSS Bienestar, tenemos un nuevo protocolo técnico de atención que nos dice que las principales intervenciones disponibles en el sistema público de salud. Por eso tenemos que difundir que tenemos este documento y que las mujeres tienen acceso a estas nuevas intervenciones que definitivamente cambian el transcurso natural de la enfermedad. Es decir, el 65% de las mujeres que son diagnosticadas con cáncer sobreviven de una manera favorable, tienen una sobrevida de más de 5 años, pero como bien decías al principio de la nota, necesitamos que se detecten a tiempo y además, no solo la detección, y esto es muy importante, una vez que tengan el resultado de su mastografía, sean canalizadas de manera oportuna y de manera integral a su tratamiento, teniendo la certeza de cuál va a ser cada uno de estos pasos del tratamiento. Y quiero destacar esto porque, particularmente en el tema de reconstrucción mamaria, sabemos que las mujeres que conocen y que tienen la posibilidad de reconstruirse se recuperan 30% más rápido que aquellas que no. Y bien mencionabas que es la octava causa de pensión por invalidez. Esto quiere decir que aun cuando las mujeres sobreviven al cáncer de mamá, no regresan a su vida económica, se pensionan. Entonces necesitamos consolidar el tratamiento integral de cáncer de mamá que va a través de la reconstrucción mamaria y el tratamiento del infedema para que puedan recuperar la vida económica, emocional, social, la salud mental y prevenir otros impactos del cáncer de mamá, que no es únicamente el hecho de tener cáncer, sino que tiene que ver con la ortopedia, la espalda, las rodillas, la cadera, etc. A ver, Cristina, este crecimiento del cual te preguntaba yo al inicio de esta charla, tiene que ver, y te lo pregunto así, ¿tiene que ver con los miedos, con el miedo a enfrentarse a una prueba y a un diagnóstico? Mira, tiene que ver con distintas cosas. Sabemos que el cáncer es multifactorial y que cada vez tenemos más mujeres jóvenes con cáncer, pero bien dices, sí tiene que ver con el miedo, tiene que ver con la falta de educación a la hora de tocarnos, de conocer nuestro propio cuerpo. Es importante que las niñas desde su primera menstruación tengan el conocimiento de sus mamas, cómo van creciendo, etc., para que en caso de que tuvieran alguna alteración, la identificaran de manera rápida. Perderle el miedo a ir al doctor. Si yo preguntara en este momento quiénes de nosotras vamos cada año al ginecólogo a hacer una revisión clínica de mamas, aun cuando tenemos menos de cuarenta años, pues son pocas. ¿Y quiénes se tocan cada mes y se hacen la autoexploración? Pues somos menos. Bien sacaban ustedes en la nota quiénes son los menos estados donde se dan cánceres de mamá, y en la mayoría de ellos también tenemos altos números de población indígena donde hay un estigma con el tema de tocarse, o inclusive con el tema de que los propios médicos hagan las exploraciones o enseñan a las pacientes a autoexplorarse, ¿no? Es correcto, es correcto. Ahora, dentro de este proceso que mencionaba yo al inicio del espacio, todos los miedos, los temores, las quimioterapias, el tema de la pérdida, ¿cómo te recuperas? ¿Cómo trabajar con la pérdida? Claro, justo lo que nosotros mencionamos, y tú podrás platicar con cualquier paciente que haya sobrevivido al cáncer de mamá, te dice que el primer impacto que tuvo fue saber que no iba a tener una mamá. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que pensar es darle la certeza a la paciente cuál es el proceso con el que va a vivir, este acompañamiento, como bien dices tú, al duelo de la pérdida, pero también saber que al final de la pérdida habrá una recuperación. El bienestar integral de las pacientes que sobreviven al cáncer de mamá tiene que ser lo más cercano a cómo iniciaron la enfermedad. ¿Y eso qué quiere decir? Es decir, no todas las pacientes que sobreviven al cáncer de mamá desean reconstruirse, pero que todas las que quieran puedan reconstruirse. Y por eso estamos luchando, porque el protocolo técnico aprobado por el Consejo de Salubridad General tenga una aplicación inmediata en las instituciones públicas, para que las mujeres que deseen reconstruirse dejen de ver este proceso como un proceso que marcó su vida, inclusive físicamente, y terminen el proceso lo más cercano a cómo lo iniciaron, que es con dos mamás. En este momento, Cristina, ¿no hay políticas públicas que apoyen esa reconstrucción? Mira, existe este documento que te comento, y a partir del 30 de junio el Consejo de Salubridad General lanzó un acuerdo de obligatoriedad para que todas las instituciones públicas que brindan servicios de salud, IMSS, ISTE, SEDENA, y todas las instituciones de salud de los estados, apliquen este protocolo, y ahí se incluye la reconstrucción mamaria. ¿Pero qué necesitamos? Que los médicos lo conozcan. Que den la información a las pacientes, que las pacientes sepan que es un derecho al que pueden acceder, pero también necesitamos que los insumos estén disponibles en el sistema de salud, porque no podemos decirle a la paciente, te vas a reconstruir si no tenemos el insumo necesario, suturas, catéteres, etcétera, que se requieren para llevar a cabo la reconstrucción. Hay estados de la República que ya hoy día tienen programas muy establecidos en materia de reconstrucción mamaria, como son Guanajuato, como puede ser Sonora, como puede ser Yucatán, etcétera, que ahí ya hay un programa hoy día vigente en materia de reconstrucción mamaria, donde se asignan recursos. Inclusive te comento, Paco, y gracias por la pregunta, me das la oportunidad de exhortar una vez más a los diputados de la Cámara Federal que tienen desde el año 2020 una minuta parada en materia de atención integral de cáncer. Terrible, terrible. Que no solo habla de reconstrucción mamaria, también habla de cuidados paliativos. Y como bien sabemos, muchas de las mujeres llegan tarde a los tratamientos y van a requerir de estos cuidados paliativos porque son muy importantes. El hecho de que una enfermedad como esta sea una catástrofe emocional para las mujeres y para sus familias, porque en muchos de los casos dejan en orfandada a sus hijos, es súper necesario que el Estado lo atienda. Ahora, ¿qué hablas de esto exactamente? Es un proceso largo. Y me gustaría que nos dijeras qué tan importante es la sororidad y la solidaridad. Mira, es muy importante, yo lo platicaba porque constantemente tenemos reuniones con pacientes sobrevivientes de cáncer que han tenido o desean tener acceso a una reconstrucción mamaria. Y les decía, cada una de estas pacientes se convierte en un activista. Lo importante de estas pacientes es que compartan la información. Llegue esta información a todos sus conocidos, a toda la gente que está alrededor, porque esto es una cosa que nosotros siempre decimos, a todos nos puede pasar. Todos tenemos una historia que contar en materia de cáncer de mama y conocemos a alguien. Entonces, la solidaridad de las familias, de los vecinos, de la comunidad. Platicaba en el otro de una historia de una señora que cuando se enteró de su diagnóstico tenía siete hijos y los fue repartiendo entre sus amigas, porque decía, yo no voy a sobrevivir. Y una de sus amigas le dijo, yo no quiero ningún hijo, yo quiero que tú te recuperes y te voy a acompañar. Y la acompañó durante todo el tratamiento y la señora tuvo que volver a recoger a sus hijos, afortunadamente. Entonces, esto es importante. El apoyo comunitario, el acompañamiento profesional, el acceso a la información y la sororidad. Contemos estas historias, las historias de las sobrevivientes, para que también aquellas que reciban un diagnóstico sepan que hay esperanza y que hay sobrevivencia con calidad de vida, que eso es lo más importante. Dos temas más, Cristina. Bueno, mencionabas, es una enfermedad que nos ataca a todos, no por igual, pero a todos. Hombres. Y el segundo punto, recuérdanos cuáles son los riesgos o las causas que nos pueden llevar a una situación de cáncer de mama. Mira, los hombres es uno entre cada ochocientos casos. Entonces, es importante que exista, inclusive en el caso de la norma oficial mexicana que estuvimos revisando en el año dos mil veinte, incluíamos el tema de los hombres. Es muy importante que los hombres también se autoexploren, no con tanta insistencia, pero sí es importante que si ven algún cambio en su pectoral, en sus mamás, también lo reportan. Y también acudan al médico. Insisto, a todos nos puede pasar. No nos quedemos con la duda si vemos alguna alteración. Factores de riesgo. Se dice que el cáncer de mama es un cáncer multifactorial, pero definitivamente el tener hábitos saludables, el tener una buena alimentación, ejercicio, el tema de obesidad, el consumo de alcohol, fumar y muchas de las mujeres también. El tema de la lactancia es un factor benéfico, es decir, un tema de prevención. Entonces, también promover la lactancia materna es parte de los hábitos saludables que se tienen para el tema de cáncer de mama, pero sobre todo el seguimiento. El cáncer de mama, y aquí quiero ser muy clara, el cáncer de mama es una enfermedad que es poco prevenible. Es decir, y odio usar esta frase, pero siempre es de mucho impacto. Tú piensa en siete mujeres a las que quieras mucho y a una de esas, no importa lo que haga, le va a dar cáncer de mama. Entonces, por eso es importante el diagnóstico temprano, porque entre más temprano sea el diagnóstico, las probabilidades de supervivencia y el impacto de la enfermedad sobre esta mujer va a ser mínimo. Entonces, por favor, hagámosnos la autoexploración. Exacto. Y después de los cuarenta años, la mastografía. Cristina, Elian Rosas, te agradezco enorme estos minutos para Meganotic. Paco, muchas gracias y por favor, difundamos el mensaje. Así es. Bueno, de entrada, sobre allá de esto último que mencionabas, autoexploración mensual y mastografías a partir de los cuarenta años, ¿es correcto? Así es, cada año después de los cuarenta años, la mastografía. Muchas gracias, Cristina. Muy buenas noches. Buenas noches, Paco. Muchas gracias.